Hoy en Lunes Macabros vamos a contar historias de terror. Me gustan los Lunes Macabros. Hoy que está viniendo la lluvia, que es un día para algunos para la tristeza, para otros para el reparar, para reconocer y ver qué se puede hacer para salir de situaciones de mierda. Otros para la alegría y el festejo, otros para mostrar en la cara... Tomá, mirá cómo te de refriego. Mirá cómo sube la bolsa. En este momento salen los demonios de uno, salen los demonios a pasear y hay demonios que no deberían salir nunca a la luz. La historia que voy a contar es una historia real, es una historia de terror, pero de esos demonios que llevamos adentro, no de fantasmas, de terror. La hija perfecta que pagó 10.000 dólares para que asesinaran a sus padres. El plan macabro y una vida de mentiras. Jennifer Pan tenía 24 años cuando encargó un grupo de sicarios que mataran a sus progenitores. Tocaba el piano, tomaba clases de flauta, practicaba patinaje artístico, hacía ballet y natación. Todo indicaba que la vida de Jennifer Pan sería muy distinta a la que habían tenido sus esforzados padres que para forjarse un futuro trabajaban infinitas horas como operarios en una fábrica. Espigada, espigada, de pelo largo, lacio, castaño, mirada ingenua, Jennifer era a los ojos de la gente una hija excelente y estudiosa. Todo un logro, todo un logro para unos padres que habían llegado a Canadá como refugiados vietnamitas, sin nada, absolutamente nada. El esfuerzo, decían ellos, era la clave para progresar. Por eso supervisaban que sus hijos fueran por el camino señalado. Jennifer, sin embargo, camuflada en miles de mentiras, logró sortear por muchos años la mirada escrutadora de sus progenitores. Por eso, cuando temió que su torre de embuste cediera y la hundiera en su propio fango, decidió que lo mejor sería eliminarlos. Jennifer Pan nació el 17 de junio de 1986 en Markham, un suburbio de Toronto, Canadá. Wei Han Pan, su padre, nacido y educado en Vietnam, había llegado a Canadá en 1979, en calidad de refugiado político. Vich Han Pan era también una inmigrante vietnamita. Sus padres soñaban por entonces con que su hija se convirtiera en deportista olímpica. Esa fantasía quedó en el camino cuando a Jennifer se le rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas. Fue cuando comenzaron sus malas notas que Jennifer descubrió el beneficio de la mentira. Como no se animaba a llevar sus bajas calificaciones a casa, se las ingenió para falsificar los boletines. Puso todo su esfuerzo para hacerlo a la perfección. Con la ayuda de unas tijeras, plasticola, viejos boletines y una fotocopiadora, lo consiguió. Sus padres vieron solo las notas sobresalientes. Jennifer respiró. Ya está. Se abocó a seguir por el camino, poniéndole esfuerzo en el lado equivocado de las cosas. Al fin y al cabo, era más fácil mentir que estudiar, falsear las notas que conseguirlas. Y una cosa llevó a la otra. Por esos tiempos donde la exigencia era mucha porque volvía a su casa a las 10 de la noche, después de entrenar con su skate y tenía que hacer la tarea hasta la medianoche, Jennifer empezó a cortarse los antebrazos. Se hacía unas dolorosas y delgadas líneas. Pasa mucho en los adolescentes. Hay una edapa de los adolescentes que frente a todo lo que no pueden resolver, algunos se drogan, otros se cortan. Esta nena tenía también de todo que hacer. Tenía que cumplir las expectativas de patín, natación. El esfuerzo que hizo papá y mamá. Bueno, pero por ese esfuerzo tenían que pagar ballet, patín, flauta, piano y natación. No tengo tiempo para nada. La Killer Pan. Los embustes se volvieron cada vez más elaborados. Jennifer se inventó una carta de admisión a la universidad. Además, les contó a sus padres que el dinero para la universidad lo había conseguido con un préstamo universitario y una beca de 3.000 dólares. La única verdad era que ni siquiera tenía el título secundario. Su vida se había convertido en una montaña de mentiras. Para continuar con su falsa saga de éxitos, Jennifer les relató que había conseguido un puesto como voluntaria en el laboratorio del hospital de niños. Esto requería que hiciera algunas guardias por las noches o los fines de semana. Cada vez mejor la nena. Pero a Han le llamó la atención algo. Jennifer no tenía un delantal que tuviera su identificación. Se lo comentó a Beach. Beach. Y al día siguiente insistieron en llevarla al hospital. Su hija no pudo negarse. Apenas llegaron, ella saltó del auto y desapareció entre la gente. Beach corrió detrás de ella. Jennifer se dio cuenta de que su madre la seguía y se escondió en la sala de espera de emergencias un par de horas hasta que ellos se fueron. Cuando Jennifer volvió a su casa... Ya es una actitud rara. Ellos la confrontaron. Beach lloraba. Han furioso. Quería echarla de la casa. Difícil. Pero ya se enteraron todo de golpe. Muy exigente los padres. Muy exigente, pero se enteraron todo de golpe. Beach lo convenció de que ella debía quedarse y que la controlarían mejor. La mujer lo convence. Dejala. Viejo. Dejala. Escuchame. En el 2010 Jennifer se animó y le dijo a un viejo amigo del colegio primario, Andrew Montemayor, que deseaba matar a su padre. Andrew la entendió. Le dijo que él mismo había fantaseado con matar al suyo. Y le presentó a su compañero de departamento, un chico gótico con las uñas pintadas de negro, llamado Ricardo Duncan. Sería el sicario y Jennifer le pagaría 1500 dólares por asesinar a su padre en el estacionamiento del trabajo. Pero el tipo resultó no ser un asesino, sino un estafador que huyó con el dinero. 1500 dólares tirados a la basura. El plan quedó trunco. Duncan diría, luego del crimen, algo muy distinto. Dijo que ella solo le había dado 200 dólares y que él se los había devuelto porque se había negado a matar a Ham. Al mismo tiempo, Jennifer ideó un plan de mentiras para reconquistar a Daniel, que estaba saliendo con una chica llamada Christine. ¿Lo estoy leyendo bien? Sí. Sí. Al mismo tiempo, bueno, se ve que era un novio de ella, pero no lo nombraba antes. Le hizo un cuento rarísimo sobre unas amenazas que había recibido y se las endilgó a esta joven. Lo logró. Después de sus disparetadas historias, Daniel terminó volviendo con ella. Juntos decidieron retomar el plan de terminar con los padres de Jennifer. Y quedarse con todos los bienes y con todos los ahorros de la familia. Además de la casa, Beach manejaba un auto Lexus S300. Han, un Mercedes Benz, clase C. Y tenían ahorros por 200 mil dólares. Estos son los padres. Según calcularon, ella heredaría medio millón de dólares. Podrían mudarse juntos y vivir muy tranquilos. Jamás pensaron en qué harían con Félix, que sería el hermano que estaba estudiando en la universidad, ajeno a los truculentos planes de su hermana. A papá y a mamá lo mataron. Eso lo hizo. Daniel Wong se puso en contacto con un nuevo asesino a sueldo. Lenford Crawford, alias Homebody. No, Homeboy. Un chico proveniente de Jamaica. Lenford les pidió 10 mil dólares para concretar el crimen. Les dijo que necesitaría la ayuda de Daniel y de más gente. Se pusieron de acuerdo. Daniel le dio a Jennifer un iPhone que sobraba en su casa. Y Lenford le compró una tarjeta SIM para ese celular que solo debían usar para comunicarse entre ellos. Lenford involucró a otro joven, Eric Carty. Quien a su vez llamó a David Milley. No, me llames más gente, mami. Te salgo entre nosotros. La noche del lunes 8 de noviembre del 2010, al llegar del trabajo, Han se dedicó a leer las noticias vietnamitas en la planta baja, mientras Jennifer miraba un programa de televisión en su cuarto. A las 20.30, Han subió para dirigirse a su habitación. Félix estaba viviendo en la Universidad McMaster, donde estudiaba ingeniería. Jennifer estaba atenta a todo. Una vez que escuchó llegar a su madre, mandó desde el iPhone un mensaje a David, el último que llamaron. Tienen acceso VIP, les dijo. Acto seguido, bajó la escalera, le dio las buenas noches de manera cariñosa a su madre, y sin que ella se diera cuenta, quitó el cerrojo de la puerta principal. A las 22.09, tres intrusos ingresaron por la puerta principal. Lenford Crawford, David Milvagan y Eric Carty. Todos llevaban armas. Uno apuntó a Beach. Los otros dos subieron corriendo la escalera. En el piso superior, mientras uno fue a sacar a Han de su cama, a punta de pistola, otro se ocupó de Jennifer, a quien le ató los brazos hacia atrás con cordones de zapatos. Por lo menos eso declaró la joven. Les exigieron todo el dinero que tuvieran en la casa. Jennifer les dio sus ahorros. Dos mil quinientos dólares y mil cien más que había en la mesa de luz de su madre. Luego bajaron a buscar la billetera de Beach, que estaba en su cartera en la cocina. Aterrada, la dueña de la casa, le suplicaba que no le hiciera nada a su hija. Carty volvió a subir con Jennifer y la habría dejado amarrada a una baranda. Crawford y Milva Gunnam, por su parte, cubrieron la cabeza de ambos padres con mantas y los condujeron al sótano de la vivienda donde les dispararon. Tres veces a Beach en el cráneo, quien cayó fulminada. Dos veces a Han, una en el hombro y otra en la cara. Luego huyeron. Mientras, en el piso de arriba, la joven Jennifer lograba desatar sus manos y llamar al 911. Le dijo a la operadora que los que la habían asaltado y que había escuchado disparos. Lloraba histéricamente y gritaba que se apuraran. En el segundo 34 de la grabación ocurre algo inesperado. Se oyen los gritos de Han desde la planta baja. ¡Vivo! Contra todos los pronósticos, el padre había sobrevivido. Se había despertado segundos después de los tiros, había visto a su mujer muerta y había comenzado a gatear desesperado escaleras arriba. Tambaleándose, salió por una puerta y le pidió ayuda a su vecino, quien llamó a una ambulancia. Fue trasladado al hospital Markham Sucksville primero y luego por la gravedad de sus heridas, derivado en helicóptero al Sunnybrook Hospital de Toronto. A los investigadores de homicidios le llamó mucho la atención que los ladrones convertidos en asesinos solo se hubieran llevado efectivo y que no hubieran tomado nada más. Por ejemplo, los autos, cuyas llaves estaban a la vista en la entrada de la casa. Además, resultaba extraño que hubiesen entrado por la puerta principal. Por otro lado, ¿cómo era que los ladrones no habían llevado precintos para atarlos o una barreta para forzar la puerta de entrada? El detective de la policía regional de York, William Curtis, sentía que nada cuadraba. Sus sospechas sobre Jennifer se acrecentaron cuando los médicos le informaron a la joven que el padre iba a sobrevivir, en vez de estar contenta. Parecía aterrada. Una semana después de los balazos, Han despertó del coma inducido. Tenía un hueso roto en la órbita ocular. Lo habían operado para sacarle un trozo de otro hueso en la cabeza y le habían reparado la carótida dañada con el balazo. Pudo testificar y contó algo sorprendente. Había visto a su hija hablar amablemente con uno de los asaltantes, como si fueran viejos conocidos. Y de un detalle, ella no había sido atada. Viola, Luis. Ay, pero es que todos acá, uno me ha hablado que el otro, el inspector. Contradecía lo que Jennifer había declarado en los interrogatorios. El mismo padre desconfiaba de su propia hija. Los compañeros de colegio y universidad de Jennifer también. Por esos días, se realizó el funeral de Beach, al que tanto Félix como Jennifer acudieron. Al ser interrogada por tercera vez por la policía canadiense, que tiene permitido legalmente mentir a los sospechosos para obtener confesiones que sean válidas en un juicio, el oficial William Bill Goetz le aseguró que tenía una computadora con un software especial que podía detectar las mentiras. La convenció, además, de que había satélites que utilizaban tecnología infrarroja para analizar los movimientos dentro de los edificios y dentro de las casas. Sintiéndose rodeada, el 22 de noviembre del 2010, terminó diciendo que sufría depresión y que quería suicidarse. Como no se animaba, había acordado con los asesinos que la mataran, pero ellos terminaron matando a sus padres. Era una falsedad demasiado rebuscada. Luego de esto, uno a uno, todos los implicados fueron cayendo. El 19 de marzo del 2014, comenzó el juicio que duró 10 meses. Ella negó los cargos, aunque admitió en el estrado que una vez había planeado contratar a alguien para que cometiera el crimen por ella, pero dijo que en esa ocasión le robaron el dinero. El resto de la banda también negó todo. La defensa de Daniel Wong y Crawford sostuvieron que ninguno de ellos estuvo en la residencia de los PAN la noche del asesinato, que solo habían actuado de intermediarios con quien efectuó los disparos. Aportaron sus coartadas laborales. Carty dijo que solo había sido el conductor del vehículo, pero que no había ingresado. El abogado de Milvel Gant negó que su cliente fuera el traidor. El tirador, perdón. La acusación fue contundente. Lo acusaban de asesinato en primer grado, intento de asesinato y conspiración para perpetrar los homicidios. La evidencia perpetrada incluyó los movimientos de todos los teléfonos celulares, los mensajes incluidos, los 100 intercambiados entre Jennifer y Daniel Wong, seis horas antes de los hechos. El ingreso atípico de los ladrones, las inconsistencias del testimonio de Jennifer, la falta de sentimientos que demostraba tenerla acusada, el hecho de que a ella no le habían vendado los ojos, no le habían hecho descender al sótano a pesar de haberle visto la cara a los atacantes. Además estaban los dichos del padre. El 13 de diciembre del 2014, Jennifer, Daniel Wong y sus tres cómplices fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Cuando se dio a conocer el veredicto, Jennifer no se inmutó. Recién pasados 25 años tendrán derecho a que se estudie la posibilidad de una libertad condicional. El caso puso en la lupa de la sociedad canadiense un tema del que se estaba hablando y mucho. Los padres tigre. En este modelo de paternidad hiper exigente, generalmente orientales, ellos empujan a sus hijos a destacados niveles académicos, ultracompetitivos, suelen buscar el éxito a cualquier costo. En esta forma de crianza, los niños no son sobreprotegidos, sino sobreexigidos. LIBE. Historias que meten miedo.